...de sexo, tenemos aquí a Rafi Martel, porque siempre nos trae unas notas muy fogosas y sensualonas. Yo pensé que nos iba a decir, Alina, hablando de bombitas, y yo no, por favor, ¿no? No, 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 por favor, nada de eso. Pero, a ver, a ustedes, si yo les digo comida mexicana, ¿qué es lo que les viene a la mente? Pues claro, mi país, mi patria, ¿no? Mi gente. Yo tengo más chilaquiles, colegas, posolitos. Y de repente, estando aquí en Los Ángeles, ¿no se les antoja así como comer y sentirse en México? Sí, por supuesto, porque yo ya tengo aquí mis lugares. Sí, aquí hay muy buenos lugares aquí. Ya tengo yo mi selección. Porque yo quiero que agregues a tu selección y ustedes también un nuevo lugar que descubrí en Miami. Está increíble porque uno llega a ese restaurante y realmente los olores, los sabores, como cuando nosotros éramos pequeños e íbamos al mercado, son los platillos que vamos a encontrar ahí. ¿Quieren saber más o menos? Vamos. Conservar las tradiciones y plasmar de manera moderna y original parte de la rica gastronomía mexicana en Estados Unidos no es tarea sencilla, pero tampoco imposible. Como muestra la familia Sandoval Oriunda de Guerrero, quienes en poco tiempo han abierto varios restaurantes con alimentos que todos los mexicanos amamos. En Nueva York hay tres locaciones y hay una más en Chicago. Esta vendría siendo la quinta locación. Y por supuesto, los planes de crecimiento están a la orden del día. Pero les gustaría saber, ¿qué podemos encontrar ahí? ¿Y por qué es el lugar preferido de muchos? Hay cosas muy innovadoras, ¿no? Tragos mexicanos clásicos, modernizados. Vienen por su caldo camarón, los chilaquiles. Realmente sabe a México y eso es lo que nos ha funcionado muy bien. Llenando de nostalgia a los que extrañan su país. Me recuerda muchas cosas, sobre todo calor humano, amigos, convivencia. Vivencia y, pues, no sé, tus raíces, ¿no? Eso nunca lo vas a olvidar, nunca se te va a quitar. Y pues siempre lo vas a llevar ahí, ¿no? Aunque no estés ahí. Porque ¿quién no en algún momento de su vida desayunó o comió en un mercadito? Toda esa combinación de olores y sabores, de recorrer los pasillos de los mercados, es lo que él imprimió en sus platos, ¿no? Mexicanizando a todos los clientes con sus sabores muy al extremo, Rosy Martel. ¡Qué rico, Rosy! ¡Qué rico! ¡Qué delicioso! ¡Qué buen tip! Yo voy mucho a Miami porque tengo mi familia allá y la verdad no había conseguido un lugar donde se comiera la verdadera comida mexicana. ¡Qué rico, verá, hacerlo así, gracias! Porque además, yo sé, te extrañas muchísimo la comida del Distrito Federal. Que te encanta. Y que todos los mexicanos tenemos algo muy característico. Y dicen que aguantamos mucho el picante. Es verdad. ¿Y qué creen, chicas? Que cuando vayan a este restaurante tienen que pedir la bebida especial del lugar porque es una bebida que contiene siete tipos de chiles distintos. Entonces, es una cosa que yo no pude, nada más la probé y dije, no puedo. Además, es algo muy curioso porque uno llega, te enseñan un papel. ¿Quién es tú que firmar y decir, estoy de acuerdo, hacerlo bajo mi propio riesgo? Los ojos se van a poner en el momento. No le vayas a dar un patatús a alguien ahí y no nos hacemos responsables. Con las demandas ahí. ¡Díjole, encargo! Lleva a marse de la picardía de todos los mexicanos. ¡Qué curioso! Bueno, pues muy divertido. Pasando a otras cosas. Gracias.